En la campaña presidencial abrimos una discusión, un discurso que dimos ante una tasa llena, sobre todo con población afro en Puerto Tejada. En Puerto Tejada dijimos, hay una olla presión a punto de estallar lo que ya está estallando en el campo. Producto de cinco siglos, en donde los españoles primero en su conquista y después los esclavistas, porque los españoles trajeron a los afros como esclavos obligadamente desde sus tierras en África, construyeron un sistema que fue entregándole la tierra fértil a unas cuantas familias, hechas de españoles blancos, de sus hijos criollos, criollos que se volvieron esclavistas. Esas tierras han ido pasando, siendo de los indígenas antes, que era el pueblo originario, en la raíz de Colombia, fueron pasando heredadas a sus nietos, a sus bisnietos, y hoy esos herederos de los esclavistas, los Valencia, los Cabal, los apellidos que ustedes ya conocen, los Bosqueras, los Ibraborris, etc., siguen manteniendo el acaparamiento de tierras fértiles en el norte del Valle del Cauca, junto al río Cauca, en el norte del Cauca, junto al río Cauca, mientras la población creciente de pueblos afros, de pueblos indígenas, de pueblos mestizos, terminan arrinconados en las selvas o en estas montañas, cuya fertilidad no es tan alta como las tierras planas del río Cauca. Entre más crece la población, más demanda de alimentos, más necesidad de que la tierra genere la alimentación para el ser humano, más necesidad del agua, más necesidad de la vida. Sin embargo, la tierra, el agua está acaparada, ¿no? Ahí en Puerto Tejada dijimos, la solución es fácil, porque no se trata de escropiarle, entre comillas, porque esa tierra no era de ellos, era de los indígenas, no se trata de arrematarle la tierra por la fuerza. En Puerto Tejada invité a Ardila Nure, que es uno de sus poseedores de tierra, a que negociara con el Estado la venta de su tierra, para que el Estado al comprar esa tierra le entregase a las comunidades indígenas, a los afros, a los campesinos mestizos, la tierra fértil, que sería la manera de solucionar por muchas décadas la problemática social que cada vez crece más en el departamento de Córdoba. Me dijeron expropiador, me dijeron castrochavista, que no me insultaron por haber propuesto eso. Bueno, hoy Colombia toda, comenzando por los 8 millones que votaron por la Colombia humana, pero también los 10 millones que votaron por Duque y también los 18 millones que no votaron. Y los niños y los jóvenes saben hoy, a partir del movimiento de la muñeca en estos días, que nosotros teníamos una propuesta adecuada. Que el camino para solucionar las problemáticas sociales crecientes del departamento del Cauca tienen que ver con una transferencia de la tierra fértil que se puede hacer de manera pacífica, dialogada, tranquila, si el Estado compra las tierras en una cuantía suficiente. La pasaje del Niro, parte de su indemnización decretada por la justicia, es todavía hoy parte de las reivindicaciones porque el Estado no ha apagado la indemnización. Nos demuestra que el problema es la tierra. La masacre del Niro se da sobre unas comunidades indígenas que van por una tierra fértil tratando de abinocar a sus hijos. Y el dueño de la tierra, el terrateniente, devuelve el acto a través de la masacre. Eso está en los acuerdos negociados en el pasado gobierno y antes. Lo mismo que unas partidas que deberían estar en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, no de Duque, tendientes a asegurar unos dineros que son billones de pesos. El Plan Nacional de Desarrollo tiene mil billones, billones. Un billón es un millón de billones. Tiene mil billones. Y la mayor parte de ese dinero se destina, fuera de lo que ya se gasta en salud y educación sin aumentarlo, se gasta en armas y minería. 85 billones para minería, que como todos sabemos, destruye la naturaleza, destruye el agua y por tanto destruye la vida. Y no hay 10 billones para compras de tierra, para democratizar la tierra, en el caso del total, para las comunidades indígenas. 85 billones para la minería, de 4 o 5 multinacionales, que se llevan todos los recursos, como antaño, los españoles, como si no hubieran pasado 5 siglos de historia, como si no hubiera pasado la independencia y la construcción de la república, volvemos a hacer lo mismo, exportadores de oro, exportadores de petróleo, exportadores de carbón, matando la vida del planeta, y en cambio no hay dinero para cultivar alimentos, ni en la Guajira, ni en el Cesar, ni en el Llano, ni en el Mancadena Medio, ni tampoco en la Cauca. Yo quisiera decirle a Duque, aprovechando esta reunión aquí, para eso sirve nuestra presencia, que no es un gas, tiene un significado. Cuando se junta la comunidad indígena y el excandidato Petro y la Colombia Humana y las fuerzas progresistas, le estamos mandando un mensaje a Colombia, de ahí el susto de la ministra. El mensaje que le estamos lanzando a Colombia es toda Colombia debe organizarse como lo se organizan los indígenas. Los indígenas son un ejemplo, son nuestros abuelos. En nuestra sangre, todos casi, tenemos la sangre indígena. En nuestro abuelengo, nuestro abuelengo no es de cuna de oro, no es de apellidos azules. Nuestro abuelengo es indígena y hay que usarlo con orgullo, porque esos indígenas ya sabían antaño que el ser humano no podía destruir la naturaleza. Y ese mensaje salido de esa antigüedad ancestral, es hoy el que necesita la humanidad, no necesita otro. Los del abuelo de las caras de oro o de azules están destruyendo la vida del planeta. En cambio, la abuelo indígena nos está enseñando los caminos para salvar la vida del planeta Tierra. Pues bueno, hay que decirle a Duque, primero, al pueblo colombiano, organícense como los indígenas. Los indígenas luchan por su derecho, pues todos los colombianos y colombianas tienen que salir de la misma manera, movilizándose a luchar por sus derechos. En el momento en que la sociedad colombiana sea capaz de ser como los indígenas, se acaban los bárbaros, se acaban las masacres, se acaban los masacradores, se acaba la mafia en el poder político de Colombia, se acaban los entrenques que no saben qué hacer con este país, que no sea robarse. Ser como los indígenas es el mensaje que nosotros queremos dar a toda Colombia. Organizados, fuertes, unidos. Con temores, sí, pero con valentías también. Y a Duque le quisiera decir que yo sé que Ceballos está sentado aquí cerca tratando de prenderle fuego, tratando de construir guerras. El famoso consejero de paz es un constructor de la guerra. Ese señor Ceballos le dijo a Duque que era una demostración de fuerza no dialogar con los indígenas. No venir aquí a ensuciar los derragamos de barro. Para ellos, eso sería una debilidad, dice Ceballos a Duque. No, señores. La debilidad es usar las armas. La fortaleza es usar la palabra. El débil no es el que usa la palabra. El débil es el que usa el fusil. Y por eso hay que decirle a Duque que deje de creerle a Ceballos que no tiene ni idea de dónde está parado. Por eso la llamo. Me va a pegar un estrellón por ignorancia. Duque, la fortaleza es tan hablar. Díganle a su compadre Uribe que se venga aquí con Petro y nos ensuciamos los zapatos para liar los zapatos. Ese sí sería un acto de fortaleza. Yo invito a Uribe que venga. No lo vamos a transformar. Pero vamos a sentar aquí. Se sienta al lado mío si quiere o si no quiere. Pues nos sentamos. Los cocks. Yo no sé si esos serán chileados o no. Pero, ¿verdad? Y hablemos. Empecemos a construir país con la gente de Colombia. La gente de Colombia es esta. Esta es la raíz de la gente de Colombia. Así que Duque, sea fuerte. Amárrense los pantalones. Amarrarse los pantalones no es sacar el revólver. Promo es lo que hay, decían en las marchas. No, señores. Amarrarse los pantalones o la falda, vicepresidenta, es dialogar. Ser fuerte es hablar. No les gusta Santos porque en el fondo derrotó a la FARC hablando. Y ese es el proceso de paz. La FARC no existe hoy como guerrilla. Hoy la FARC son un partido político civil. Eso se llama fortaleza. Ni los mil insultos que todos los días lanzaba Uribe día tras día contra los comandantes de la FARC llamándolos de todo, cualquier cosa sirvieron. Ni las bombas que el Cauca sí que sabe de bombas cuando caen del cielo. Por lo que una vez me senté encima de una que la tenían de mesa en una casa campesina, una casa indígena que había caído ahí mismo. Y pues quedó de adorno la bomba enterrada, se le enterrada en la casa. La gente sabe en el Cauca que es la guerra. Yo mismo estuve aquí en la guerra. Y sabemos qué es eso. No es como en Bogotá, en el norte de Bogotá no tiene ni idea qué significa la guerra. Aquí sabemos qué significa la guerra. Y en esa misma medida que sabemos qué significa eso, la guerra, podemos decir con mucha fortaleza también qué significa la paz. La paz es hablar. Los seres humanos se entienden hablando. El único, la única especie viva, animal que habla y dialoga hasta donde sepamos es el ser humano. Eso es lo que nos separa, nos hace específicamente humanos de los demás especímenes vivos de la Tierra a los cuales hay que respetar. Pues entonces, ¿no qué? Vuelva a ser humano. Eso la fortalece, vuelva a ser humano. No digo que la colombia humana, ¿no? Vuelva a ser humano. Volverse humano es hablar y dialogar y dialogar con el pueblo indígena sobre sus problemas y usar el Plan Nacional de Desarrollo como un instrumento para solucionar los problemas. Lo que, lo invito, los invito a mantener la lucha. La ministra dijo me levanto de la mesa si te entro bien aquí. Nosotros ya habíamos pasado el largo. La ministra está equivocada. No teníamos ganas de ver a los doministas. Teníamos que ir aquí, pero pasamos ahí el puente y me bajé el carro ni nada. Pero ella como se enteró porque tiene su fuente de inteligencia entonces dijo si Petro viene aquí yo me levanto de la mesa. no quédese ahí sentadita que Petro no va para allá. Petro viene a casa y no es de bronca. Ya se le pasará un poquito de esa rabieta pero de nuevo los invito a dialogar. En el Senado la vemos. A hablar. A poner la palabra como la base del entendimiento de los seres humanos. ¡Viva el Cauca Humano! ¡Viva la Vinda! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Viva la Colombia Humana! Gracias muy amables. Y muy seguramente estaremos